necesita deshojar Y ahí estuvimos conociendo sobre el origen del día de San Valentín ¡Uy! Así es grande Debí de juntar ¿Y ustedes son? Nosotros somos Los Cupidos Karen, estamos por aquí Pero en serio Así es como lo ve Aquí grandote con 45 Ok, mire y cuéntame que los trae por aquí Mira, nosotros estamos aquí Como tú sabes que nosotros hace mucho que estamos flechando gente Y como hoy es el día especial De nosotras ¿Verdad? El único problema de nosotras es que él tiene flecha negra y yo roja Y eso es como que él flecha No, yo flecho rojo Que es el amor y él negra que lo daña Sí, porque él es Cupid y yo pido Y juntos son Se le está saliendo la amarilla No siga buscando No busques que si te busco a ti ya tú sabes No nos busquemos mami No, no nos busquemos Bueno, estamos aquí Ay, déjame decirte algo Yo fui quien con esta roja fleché a Nuria ¿A Nuria? Ay, pero todo estaba bien Hasta que este señor flechó a... Yo fleché a Rondón Al grupo de Rondón Al grupo de Rondón lo fleché yo Y ahí sea el muy lío ¿Qué? ¿Qué demonio? O sea que eso fueron ustedes Porque nosotros somos malditas Mala, mala Mala, mala Mala, 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 mala Mala, 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 mala Señora, cliente mío, perdónenme No se vayan de la oficina Porque cuando usted no está de cupido Pero este es un vicio que tú no lo puedes dejar Porque cuando usted no es cupido Cupi es abogado Claro, a que tú no sabes a quién yo fleché ¿A quién flechó? Al menorcito con el coronel Fui yo que lo fleché al menorcito Con la flecha negra Sí, pero entonces yo con las rojas Dice que se juntaran Cuando él estaba preso No ha pasado nada Y no se metan marido y mujer Cojollos Sí Así hablaron los dos No hay problema Además lo que somos Mala, 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 mala Pero, pero, pero Espérate, cupi y pido Pido, sí Después yo lo voy a decir porque él pido Entonces Él pide porque nunca está conforme Tiene que comerse a qué Ay, tú ¿Y a quién más ustedes han flechado? Ay, sí Bueno, yo con la roja Agarré a Simon Díaz ¿A Simon? Sí Porque hay un problema con Simon ¿Tú sabes que el cantante aquel sale huyendo con los dólares? Ajá ¿Eh? Aljonas dice que sale Yo no sabía eso Y yo, ay, pero mira, flechalo Vamos a flechar a Simon con la roja Y a, y a, y a Ricardo con la negra Y yo con la negra El problema es que cuando yo tiro una flecha Él tira cinco ¿Y entonces? Ese es el problema Ese es el problema Que ahora Simon le tienen embargado Todos los equipos Y dice, dice aljonas Que tiene una puerta en Puerto Rico Y se le va a caer Si no le dan sus equipos Oye, esta ¿Tú sabes a quién yo fleché? ¿A quién? Al padre Rogelio Al... Sí Después de ahí para allá Ahora se quiere él Se quiere tirar presidente en el 2020 Con la flecha Yo le di con la roja Y ahora el hombre se ha vuelto Lo que ni va para Colombia Y que además va a ser presidente Y va a ser presidente Ahora que el padre también Porque nosotros somos Mala Ay, ay ¿Y qué pasa? Ay, ay, Carolina Pero ¿y qué fue, Cupi? El amé El amé ¿Van a flechar a los amés también? No, ellos no van a montar a nosotros Nos parqueamos más Vámonos Coja su flechazo ahí Por irresponsable Mira de qué pido Señoras Así arranca el Día del Amor y la Amistad En la Universidad del Humor La Opción de las 12 Acompáñenos No se mueva Yo a tu lado no siento Las horas que van con el tiempo Ni me acuerdo